El año 2017 sin duda alguna será de los más complicados durante la última década en materia financiera para nuestro país. La situación de una errática política interna en México, aunado por supuesto al panorama internacional a partir del triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, tendrán repercusiones importantes y negativas para México durante el próximo año. Toda esta situación por supuesto tendrá repercusiones negativas en todos y cada uno de los bolsillos de los mexicanos. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias es evidente que hay quienes no van a sufrir la crisis que se prevé para el año 2017. Específicamente nos referimos a la clase política privilegiada que seguirá ganando como si viviéramos actualmente en un país de primer mundo. Es el caso particular, por ejemplo, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que de acuerdo a lo aprobado por parte de los diputados federales en el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2017, tendrá una percepción bruta anual de $4.314.698, de los cuales se le retiene el 35% por concepto de impuesto sobre la renta que equivale a $1.311.727, por lo cual la percepción neta que tendrá el presidente de la República será de $3.002.971. Y hay quienes incluso van a ganar más que el presidente, como es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien de acuerdo también a este presupuesto de egresos ya aprobado por parte de los diputados federales y que se convierte en ley, ellos habrán de recibir durante el año 2017 una remuneración nominal anual bruta de $6.938.234, menos la retención de impuestos que equivale a $2.279.459, cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene garantizado un ingreso de $4.658.775. En el caso de los diputados federales, los que se aprobaron por cierto, su propio presupuesto y sus salarios para el próximo año tendrán una percepción bruta anual de $1.942.911, menos la retención de impuestos que es de $482.361, finalmente tendrán un ingreso neto anual de $1.460.550. Y para no quedarse atrás, está el caso particular de los consejeros del Instituto Nacional Electoral en el Secretariado Ejecutivo, que de acuerdo a lo aprobado por parte de los legisladores federales en la Ley de Egresos del Gobierno Federal para el año 2017, tienen una percepción bruta anual de $3.765.222, menos la retención de impuestos de $1.120.312, cada uno de los consejeros electorales federales tendrán un ingreso de $2.644.910. Y sin duda uno de los casos que contrasta, dadas las actuales circunstancias del Magisterio, es lo que habrá de recibir el consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que la percepción bruta anual es de $3.509.585, menos la retención de impuestos de $1.174.139, tendrán una remuneración total anual neta de $2.335.446. Por último también, comentamos que dentro de estos privilegiados funcionarios de primer nivel en nuestro país, está el caso del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tendrá una percepción bruta anual de $4.225.432, quitando los impuestos que superan el $1.320.000, finalmente tendrá una percepción total anual neta de $2.905.378. Y así, esta clase política privilegiada de nuestro país, a diferencia de la gran mayoría de los mexicanos, no habrán de resentir sin duda la crisis económica que se prevé para el año 2017. Es más, contrario al discurso de austeridad, tal pareciera que ellos no sacrificaron e incluso se incrementaron sus ingresos para el próximo año, mientras que la gran mayoría de los mexicanos habrá de resentir en forma importante la pérdida del poder adquisitivo de su salario, a partir de las nuevas circunstancias económicas que hoy estamos viviendo. Desde la Ciudad de México, informo para Tiempo y Espacio, Investigaciones Especiales, camarógrafo Martín Rueda Ramos, reportero Luis Ángel Rodríguez. ¡Gracias!